Y junto con ello queremos hacer lo que es la policía de proximidad, que nosotros debemos llamar policía de barrio, y que es la policía que esté cercana a la gente. Les comento así una experiencia en Texcoco cuando fui presidenta, hicimos en esa selección de policías, nosotros pedíamos que fueran de la comunidad, y se ha de acordar el doctor Eugenio, que algo que decíamos que sea de la comunidad, porque si el policía es de aquí de la casa que está ahí enfrente y comete alguna mala acción, obviamente lo conocemos y sabemos que es el hijo de la señora X o del señor X, y eso nos da oportunidad de denunciar de manera más directa a gente que llega que no sabemos ni de dónde es, que no sabe nuestras tradiciones, que no sabe nuestra forma de organizar, y eso implica también hasta cierto punto corrupción, porque llegan, hacen algunas cosas y se van. Y por eso es importante también tener una policía de proximidad, pero también que sea una policía de género.